Estamos hablando de un tema muy importante como es el tema de la fertilización. ¿Cuánto estamos acostumbrados los productores y los técnicos a trabajar en el tema de fertilización para potenciar los cultivos, de acuerdo a lo que ustedes desde fertilizar y desde la misma actividad tienen más o menos determinado en base al contacto con los productores? Nosotros conocemos varios planos de la importancia de la nutrición, el manejo de la fertilización que se percibe y se considera a nivel productor. Sabemos que a partir de encuestas y consultas directas de ellos reconocen que aproximadamente el 30% del resultado de su producción está de la mano de cómo se maneja la fertilización, cómo se maneja la nutrición del cultivo y eso hace que gran parte de los cultivos, maíz, trigo, en bastante menor medida soja, sean fertilizados, pero en una condición ineficiente todavía. ¿Por qué decimos ineficiente? Porque el modelo de manejo de la fertilización más común es repetir la práctica del año pasado o la de mis vecinos que están repitiendo la práctica del año pasado y hoy a partir de estudios de mismo fertilizar, comparando distintas estrategias, es decir, cómo se maneja la fertilización en el país, nos muestran que podemos estar dejando aproximadamente entre un 15 y un 20% de los rendimientos por solo repetir lo que hacemos. Ese repetir lo que hacemos nos posiciona en una tecnología de fertilización aproximadamente 10 años atrasada, comparada con los nuevos híbridos, con las nuevas máquinas, las nuevas herramientas de precisión con las cuales nos manejamos. Entonces, sabemos que los productores reconocen la nutrición como algo muy importante, que se usa fertilizantes, pero también sabemos que hay mucho para mejorar desde la elección de la dosis, el momento de la aplicación y en algunos casos la identificación de los nutrientes que hacen falta y para lo cual el análisis de suelo es uno de los pilares. ¿No están demasiado acostumbrados los productores a veces a arrancar por el comienzo que es precisamente después de una campaña donde van a encarar un nuevo cultivo, hacer este tema del análisis de suelo para determinar cuáles son los elementos que más hacen falta, si nitrógeno, si fofro o algún otro? Sí, el análisis de suelo es una de las herramientas que hoy está en falta. Hoy la proporción de lotes agrícolas que tiene análisis de suelo no llega a más del 10% del total del área de producción, mientras que la fertilización, en el caso de maíz o de trigo, es cercana al 100% y en el caso de soja, cercana al 60%. Es decir, hay mucha estimación de la oferta o la demanda de nutrientes y nos falta el ajuste en sintonía más fina, en mayor precisión, conocer mejor los lotes, porque en algunos casos estamos dejando de ganar con solo conocer dónde estamos parados. Entonces, con esto, digamos, estamos haciendo las cosas bien, pero a medias, digamos. Sí, sí, estamos trabajando a medias bien. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un avance, se reconoce la importancia de la nutrición como pilar de la producción y todavía nos falta sumarle la importancia del asesoramiento, el diagnóstico para ese ajuste a nivel de lote, a nivel de empresa. Estamos terminando una campaña de trigo que, por lo menos aquí en la provincia de Córdoba, y usted que está en permanente contacto con algunas entidades productivas, algunos ingenieros, como así también algunas compañías que están trabajando este tema de la fertilización y de cómo potenciar los cultivos, debe haber conocido usted que no ha sido muy buena, que ha faltado uno de los principales condimentos, como es la cuestión de la lluvia en toda la región pampeana, que se está hablando de un estado de cultivo en líneas generales bastante malo por esa cuestión de la falta de humedad, pero la pregunta es si, en base al conocimiento que usted tiene, se ha trabajado en materia de fertilización en cuanto al trigo. ¿Conoce algo respecto a la actual campaña sobre ese tema? Sí, lo que sabemos es que es una campaña, sabíamos que iba a ser una campaña complicada, por eso insistimos mucho en la importancia de la aplicación temprana de nutrientes, de anticiparnos en cuanto al crecimiento, la construcción del rendimiento de cualquier cultivo en la región pampeana, es a partir de la mejora en la eficiencia de uso del agua, algo que cuando es muy escasa, los rendimientos son muy complejos de llevar adelante, pero la decisión de siembra siempre se hace sobre perfiles hídricos, es decir, del suelo con humedad, o sea, no sembramos en seca por las dudas, sino que sembramos con humedad y la nutrición. Desde el primer momento lo que hace es mejorar la eficiencia de conversión, la incorporación de los nutrientes en las plantas y acompañar el uso del agua en la mejor forma posible, hasta que se recuperan los periodos de recarga hídrica y ahí consolidamos la formación del rendimiento. Entonces, allá por principios de la campaña, insistimos mucho desde el lado técnico en la importancia de anticipar las correcciones nutricionales, la importancia de hacer ajustes de la fertilización previendo un invierno seco, como es normalmente, los inviernos son muy secos y extensos, y que ante una situación de bajas temperaturas, como también se preveía, iba a haber un crecimiento lento. Hoy, con las condiciones de inicio de primavera en algunas regiones más favorables en humedad y con crecimientos más favorecidos, esa estrategia está mostrando su beneficio, porque son los cultivos que toleraron mejor las heladas, son los cultivos que hoy ya están en avanzado estado de macollaje y con un muy buen desarrollo en biomasa, no el ideal, pero mucho mejor, y están preparados para enfrentar la etapa de llenado de gramos. La fertilización, tenemos que tenerlo en cuenta en trigo, en cualquier cultivo, es una herramienta que regula el crecimiento del cultivo. El cultivo crece porque tiene radiación, tiene sol, porque tiene agua y tiene temperatura. Los nutrientes, en general, son factores que limitan esa velocidad de crecimiento y es nuestra habilidad como productores en aportarlos en tiempo y forma para que el crecimiento no se detenga. Si llegamos tarde, es un costo. Si llegamos temprano, es una consolidación de la producción. Bien, usted ha estado trabajando de la mano de una importante compañía, como es Stoller, brindó una capacitación precisamente apuntando a lo que estaba entregando recién como información en cuanto a la fertilización en trigo, y va a trabajar también de la mano de lo que es un cultivo realmente muy fuerte aquí en la provincia de Córdoba, como es el tema del maíz, que viene generando números muy positivos. En Córdoba se trabaja fundamentalmente como el cultivo en líneas generales, y me imagino que para el maíz también hay secretos en cuanto al manejo de nutrientes y fertilización para potenciar todavía mucho más lo que puede llegar a ser un buen híbrido para sembrar en un determinado ambiente. Sin duda que para producir maíz es un cultivo que necesita en tiempo y forma abundancia de nutrientes porque sus niveles de biomasa, el crecimiento, la cantidad de kilos de grano que se producen son muy altos y esa cantidad es proporcional a lo que va a demandar de nutrientes. Por lo tanto, un buen manejo de la nutrición de maíz empieza desde interpretar la mejor estrategia de crecimiento del cultivo, aprovechar el agua, vamos a insistir siempre, los cultivos se siembran con los perfiles hídricos favorables, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es maximizar la eficiencia de convertir el agua que supimos conseguir y conservar en los barbechos, y para que esa eficiencia sea maximizada, los nutrientes se tienen que anticipar, tienen que llegar antes que el crecimiento de la planta. Hoy sabemos que en gran parte de la región pampeana, además de nitrógeno que es toda la región pampeana un nutriente muy limitante y necesitamos aplicarlo en cantidades suficientes y en tiempos anticipándolo la etapa de formación del rendimiento, el fósforo es clave para que haya un anclaje rápido, una exploración rápida del perfil, mucha energía y mejor eficiencia del logro del cultivo, y en gran parte de la región pampeana el zinc es un microelemento que hace a mejorar la eficiencia de esos dos elementos mayores, del fósforo y del nitrógeno. Por lo tanto hoy pensar en cultivos que necesitan alta eficiencia de conversión de nutrientes y uso del agua en la Argentina y sobre todo en condiciones de secano, requiere pensar en zinc. Y el zinc es un nutriente que necesitamos pensar en colocarlo en forma temprana, que lo podemos acompañar junto con la fertilización con fósforo, que lo podemos acompañar con tratamiento de semillas, o que lo podemos acompañar con aplicaciones foliares tempranas. Eso es lo bueno que tienen los manejos de micronutrientes, que podemos corregir en distintas oportunidades y es una estrategia, el momento en el cual lo vamos a estar haciendo, pensando en el componente de formación del rendimiento, que para nosotros es grano. Tenemos que lograr una muy alta eficiencia de conversión de la radiación, de la energía para hacer granos. Y hoy zinc es un elemento clave para que eso sea más eficiente. Digamos que sería el nutriente que no debe faltar en esta campaña que viene. Si hacemos las cosas bien y lo venimos viendo con los productores que han ido creciendo, están ajustando muy bien las dosis de nitrógeno, de acuerdo a las expectativas de Rindel. Cada productor sabe cuánto va a rendir su lote en términos generales y hace ajustes de nitrógeno para que ese nutriente no lo limite. Sabe el fósforo, que es una base de arranque, base de energía. En gran parte del país el azufre es un elemento que ha mostrado mejoras de eficiencia, plantas más verdes, mejor crecimiento vegetativo. Y hoy el zinc es el cuarto nutriente clave a la hora de plantear cultivos, no de alta producción, cultivos de maíz. Bien. Ingeniero, cuando hablamos del asesoramiento, en base a lo que es la lectura de un análisis de suelo en un determinado campo, imaginamos que no solamente significa decirle al productor qué o cuáles nutrientes son los cuales tiene que volcar en el suelo para tener una campaña correcta en cuanto a lo que es lo que se proyecta producir, sino que imaginamos también que tendrá que ver con la condición del suelo, la condición del campo, la condición del ambiente donde se produce. Todas esas cuestiones también son determinadas por, digo, me imagino que también la densidad de siembra para maíz, por ejemplo, tendrá mucho que ver. Sí, los análisis de suelo son un indicador o una herramienta complementaria que los profesionales usamos para tomar muchas decisiones. Cuando planteamos un cultivo de maíz, la primera expectativa que tenemos que valorar, que es la fuerza principal de toma de decisiones, es cuál es el rendimiento esperado, que va a variar por el tipo de suelo, por la textura, la ubicación donde estamos. Cuando hablamos de textura y profundidad, estamos hablando de cantidad de agua almacenada y cantidad de agua que necesitamos renovar o recuperar con qué frecuencia. Los arenosos son de menor potencia productiva porque son de mayor frecuencia de ingreso a riesgos hídricos. Entonces, conocer el suelo nos ayuda, primero, a definir la expectativa de rindo. Y conociendo eso, junto con la elección del híbrido que vamos a estar seleccionando para ese lote, es que vamos a poder definir la mejor densidad, que va a ser eficiente uso del agua y principalmente mayor productividad para esa región, para ese ambiente, para esa condición de sitio. Y a partir de ahí empezamos a hablar de la nutrición y los fertilizantes. ¿Por qué? Porque el punto de partida es el análisis de suelo para conocer cuál es el sitio o el punto de producción en el que estamos transitando. Le vamos a pedir para el final que deje una recomendación, un mensaje final para todos los productores. Más allá de lo que ya hemos hablado, lo que puede llegar a ser una recomendación del ingeniero que está aquí al pie de la tranquera, compartiendo con sus amigos productores y decirle o contarle algún secretito interesante sobre el tema fundamental que es la fertilización. Y miren, lo más importante cuando uno planifica la fertilización es que fertilizar es un eslabón dentro de la nutrición de las plantas. Las plantas necesitan nutrientes para crecer, pero no lo necesitan a destiempo. Por lo tanto, el arte de la fertilización es un diagnóstico temprano, un ajuste de la fertilización, es decir, la práctica de aplicación, tal que la lluvia lo incorpore, sea cual fuese el fertilizante y asesorarse adecuadamente, porque la disponibilidad de fertilizantes es muy abundante y le permite tener un amplio abanico de fuentes y formas de aplicación que se adaptan a los distintos sistemas de producción. Por lo tanto, la planificación anticipada, análisis de suelo, conocer las expectativas de rinde y pensar que va a tener que fertilizar rápido, rápido y antes de que el cultivo llegue a una demanda importante, hacen que la práctica sea muy eficiente. ¡Gracias!